Información y denuncia oportuna de nuestros ciudadanos, se logra la captura de dos sujetos en flagrancia en coordinación con el Ejército Nacional y Unidades del GAULA Policial. Estas dos personas se capturan en flagrancia momentos en que cobraban dinero en efectivo producto de una extorsión a un comerciante en el municipio de Soledad. Estos dos sujetos registran más de seis anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego. Ya fueron puestos a disposición de autoridad judicial competente, como también pampletos que tenían en su poder alusivos a la extorsión. Estas personas harían parte del grupo delincuencial Los Costeños y estarían liderados por alias Bindi, quien se encuentra recluido en centro penitenciario. Seguimos trabajando con el concurso de ustedes, ciudadanos, para lograr estas capturas.